Destrucción y caos es el balance que deja el paso de al menos 50 violentos tornados y poderosas tormentas en siete estados en el sur y medio oeste de Estados Unidos, donde casas, negocios, árboles y autos fueron arrasados por la magnitud del evento. Aunque este tipo de fenómenos es difícil de predecir, hubo una alerta temprana que salvó cientos de vidas, como la de esta familia en el estado de Tennessee. Hicimos que los niños se metieran en la bañera porque se supone que es el lugar más seguro. Todos nos encogimos porque las puertas se abrieron de golpe, las puertas del frente y todos los cristales de las ventanas. Todo explotó al mismo tiempo. Al menos unos 650.000 hogares se quedaron sin electricidad durante el fin de semana en los estados de Arkansas, Indiana, Illinois, Mississippi, Alabama, Tennessee y Delaware. En diciembre de 2021, unas 80 personas perdieron la vida después de que otra serie de tornados azotaran el estado de Kentucky. Y hace tan solo una semana, un tornado arrasó Mississippi, matando a 25 personas y causando enormes daños materiales. Por lo que el presidente Joe Biden visitó el sitio y se comprometió a que el gobierno federal se hará cargo del 100% de los gastos de reconstrucción en un intento por ayudar a las comunidades más afectadas a recuperarse cuanto antes. El viento comenzó a levantarse y a levantarse y a levantarse y a levantarse. Podía sentirlo. Toda la casa temblaba. Entre tanto, el estado de Texas se encuentra en alerta máxima ante la posible llegada de un fenómeno similar, común durante el inicio de la primavera.